El gobernador del estado Carabobo y campeón mundial 2017 en consumo de algodón de azúcar, Rafael Lacaba, se reunió con parte del equipo de trabajo del Aeropuerto Internacional, Arturo Michelena, para compartir su plan de mejora para las pésimas condiciones en que se encuentra. Si todo el mundo hace su trabajo y un poquito más, eso es como... y la vaina sale. Más nada, más nada, manos a la obra pues, entonces, si algo no sabe cómo lo planeamos, para papá, para papá, para papá, y listo, y bueno, y dale pues, y hablamos para la campaña electoral por la reelección y pom 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 pom. El candidato presidencial e hipnotizador de gallinas, Claudio Fermín, se refirió a las reuniones de supuesto diálogo entre la dictadura y representantes de un sector de la oposición. Si algo tengo que reclamarle a ese diálogo es porque no lo hacen aquí en Los Teques, porque no lo hacen en Barinita, porque no lo hacen en San Cristóbal, porque no lo hacen en Maturín. Por el amor de Dios, Claudio, tú no sabes a cuánto está la botella de whisky en Venezuela. ¿Ah? Lo difícil que se ha puesto conseguir boleto aéreo para cualquier destino nacional. La luz se va cada rato. A mí me da vergüenza que nosotros tengamos que depender de una gente ajena, Vladimir, y de unos cancilleres que nos sienten y nos digan, ahora, hablen ahora y pórtense bien, pero no les da pena. No tanta pena como que Claudio Fermín los regañe públicamente en Televisión Nacional. ¡Alo, Jorge! Julio, te he dicho que no me llames cuando estoy acá. ¿Supiste lo de Fermín? ¿Lo del regaño en el programa de Vladimir? Sí, piti. Nadie le para a ese... ¡Mosca, que te estoy escuchando! Claudio Fermín insistió en su voluntad de ser candidato a la presidencia de la República. Yo estoy de candidato, o mejor dicho, someto mi candidatura a consideración del país porque yo creo en una candidatura unitaria. A lo que Diosdado responde... Sueña, sueña... Tú... 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 Suficiente. No soporto ver a Claudio sufrir. En otro orden de ideas, estamos a días del estreno de The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story, serie en la que el venezolano Edgar Ramírez... No, ese no es Edgar Ramírez. Disculpen un momento. Alexa, Edgar Ramírez. Ese es Edgar Ramírez. Ese es Edgar, interpretando al ícono de la moda Gianni Versace. Ha sido un largo camino el recorrido por Edgar, aunque para nosotros los venezolanos siempre será cacique. Ese no es cacique, digo, ese no es Edgar, pues. Alexa, cacique. A ver, ese es, ese es el personaje de cacique en la novela Cosita Rica. En el elenco de Cosita Rica, Edgar compartió créditos con Roque Valero. Ajá, bueno. Ese tampoco es Roque Valero. Alexa, Roque Valero. Ese es Roque Valero, quien interpretaba a Cachito. En los años siguientes, las carreras de ambos actores tomaron distintos caminos. El imaginario del público televidente los unió a Edgar y a Roque como grandes amigos compitiendo por alcanzar el éxito. Eran nuestros Matt Damon y Ben Affleck, con el detalle de que Roque no tiene chance para interpretar a Jason Bourne, mientras Edgar posiblemente pueda ser el nuevo Batman. Mientras grababa Cosita Rica, Edgar y Roque trabajaron juntos en la película Punto y Raya. Mientras Roque daba pasos en su incipiente carrera musical, y todos dijimos, ¡Roque a la delantera! ¡Apunte las pilas, Edgar! Pero sorpresa, ¿no, señor? Edgar se abrió paso y participó en la película Domino, interpretando a un criminal junto a Keira Knightley y Mickey Rourke. Roque protagonizó la telenovela Ciudad Bendita. En esta etapa de sus vidas, si Edgar y Roque fueran chino y Nacho, creo que Edgar sería chino. Tiempo después, Edgar trabajó en Vantage Point y luego fue el villano de la tercera película de Jason Bourne. Por su parte, Roque aceptó interpretar a otro villano. Edgar siguió ganando espacio en Hollywood, interpretó al Chacal, interpretó a Manos de Piedra junto a Robert De Niro, y ahora hace de Gianni Versace junto a Ricky Martin y Penélope Cruz. Roque se juntó con otros actores de primera línea, como Delcy Rodríguez, Aristóbulo Ituriz e Iris Varela, para dar vida a uno de los crímenes más sonados en la historia de Venezuela, la usurpadora Asamblea Nacional Constituyente. En fin, amigos, la semana que viene, el 19 y 20 de enero, es el estreno de mi nuevo stand-up, nuevamente, aquí en la ciudad de Miami. Los espero en el Flamingo. Las entradas están a la venta en la página www.flamingotheaterbar.com. 19 y 20 de enero, nuevamente, conectado, se genera desde las instalaciones de Noxo Estudios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió. Hoy tenemos un programazo. Vamos a conversar con una queridísima amiga, cubana, cantante. Ustedes la conocen bien. A regreso voy a estar conversando con Lena Burke, y también con la autora venezolana ella, de un libro fantástico que tiene un giro que a todos les va a sorprender. Un giro porque la concepción que tenemos los venezolanos de Cuayma son estas mujeres que son un tanto difíciles de domar. Yo digo así para decir, ella se para y se monta en el carro y se va corriendo. No, ustedes van a ver que el concepto de Cuayma, para ella en este libro, pues es muchísimo más positivo. Ella es Arlie Letó. El libro se llama Soy Cuayma y qué. No se retienen, seguimos conectados. En junio de 2016 me fui de Venezuela. Alejarme físicamente de mi país en plena instauración de la dictadura de Nicolás Maduro no fue una decisión fácil. Llegué a Miami junto a mi esposa, nuestros hijos, Cimera Victoria, Luis Ignacio, y un polizón que viajó cómodo en la barriga de su mamá, Sebastián. Al mes comencé a producir un programa de televisión. Primero, vivimos en un apartamento prestado, vimos decenas de casas antes de mudarnos, sacamos licencias de conducir, como buen padre, pues ahora manejo una van. En septiembre nació Sebastián, nos mudamos a una casa. En diciembre trajimos la tecla. En febrero de 2017, puse una pausa en mi carrera en radio. Viajé incansablemente por el mundo, hasta julio, cuando presenté la última función del show, Todo Gira, y paré. La incertidumbre tocó a mi puerta. ¿Qué sigue? ¿Cómo reenfoco mi espacio de cerca y lejos? Tocó reiniciar mi sistema, descargar lo viejo, y volver a cargarlo todo. Nuevamente. Revisamos a Conectados, transmitido desde Miami para TV Venezuela y Vivo Play. Ahora sí lo veo bienvenida a mis invitadas. Aquí está Elena Burques. Elena, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Me gusta verte, Elena. Feliz año. Feliz año, feliz año. Y la escritora y abogado de la República, Arly Leto. ¿Cómo estás, Arly? Bien, gracias. ¿Se conocían ustedes dos antes? Nos conocimos aquí. Este es un programa que hace amistades. Es un programa que hace amistades. Es uno lindo. ¿Qué tal tu 2017? Y ya llevo unos salsillos. Ah, mira. Mira qué bellos. Y a mí también me trajo regalos. Cosa que quiero que quede, oye, que siente un precedente para todos los invitados a partir de hoy en adelante. O sea, Elena tuvo detalles. Yo no te traje nada. No, tú trajiste teclado. Claro. Elena trajo teclado, Elena nos va a cantar. Pero, para ser justos, este es el programa número 101 que hacemos. Los 100 programas anteriores, nadie me trajo nada. Nadie me trajo nada. Cosa que habla muy mal de los invitados. Y ustedes recuerden, pasen la película acá y acuérdense de la gente que se ha sentado acá. Nadie ha tenido el detalle. Pero bueno, muchas gracias. ¿Qué tal tu año pasado? Bueno, lleno de cositas lindas. Estuve con Franco De Vita, de gira, de invitada con él, y con Jordano, con Nacho también. Entonces, fue bien lindo todo Estados Unidos, México, Dominicana, Puerto Rico. ¿Qué tal girar con Franco? Franco es un tipazo, muy buena persona. Sí, la verdad. ¿Quién es el más divoto, esta gente con la que viajaste? Nacho. Nacho es el más divo. Nacho, tiene que ser Nacho. Bueno, viaja con más gente. No, pero, Franco me sorprendió, lo tipazo que es, ¿no? Porque ya yo lo conocía desde antes, pero, ya cuando viajas, intimas un poco más, ¿no? Con la gente, y me hacía unas presentaciones que a veces no podía ni cantar del nudo que se me hacía en la garganta. Qué emocionante. Es espectacular. ¿Qué aprendiste en lo profesional de girar con Franco? Que, que, bueno, siempre, no importa lo que pase atrás, cómo sea el día, si un día tienes mejor la voz, otro día tienes una gripe, nadie sabe esas cosas, cuando te subes al escenario y esa gente que está ahí por ti, está, todos los conciertos soldados, y, y él tiene una energía siempre igual, o sea, vivo, con ganas, la gira se llama libre, entonces tenía un significado muy especial para todos los venezolanos y para mí que soy cubano también. Arly, ¿tú vivís en Venezuela? Entre Venezuela y Panamá. Entre Venezuela y Panamá. Bueno, que por la cantidad de venezolanos que hay en Panamá es como que si fuera entre Venezuela y Venezuela. nos sentimos en nuestra casa. Es impresionante, la humedad en Panamá es algo que a mí siempre me ha, me ha impactado. O sea, yo no conozco un lugar donde haya tanta humedad. Sí, hay humedad. ¿Verdad? Sí. Eso se manifiesta mucho en el cabello de la mujer. Tú sabes que la primera vez que yo fui para allá y me tomó por sorpresa el tema de la humedad y entonces para la próxima dije, yo voy a venir preparado para esto porque aquí fue una presentación donde yo tenía que estar de corbata y de traje. Ustedes podrás imaginar estar con corbata y traje y es humedad espantosa. O sea, a mí me da pena. Yo tenía la cabeza completamente plegada a mi cuerpo y vamos a estar claros. Yo no estoy en mi mejor momento físicamente hablando, pero no te rías. Mira, fue una concha de mango que tiré al piso para decir que te ibas a reír y te reíste. Muy mal, Lena. Acabamos de pasar Navidad. Me bajaba la licencia y te voy a marcar un punto. Pero cuando volví dije, déjame prestar más atención a cómo, si es que hay alguien que camine en la calle porque yo dije, aquí la gente tiene que salir de la oficina, apagar el carro, corriendo y montarse. No, la gente está como acostumbrada a vivir en esa cosa. Claro. Es muy fuerte. Es así. Es así porque una ciudad todo el año es humedad, todo el año llueve. O sea, tiene sus épocas como en Venezuela que decimos, tenemos estaciones invierno y verano y el invierno en Venezuela es lluvia y en Panamá es igual, es lluvia. ¿Y sientes todo este problema que hay con el tema de la discriminación para con los venezolanos en Panamá? para nada. Realmente nosotros nos sentimos en casa en Panamá. Pero has sabido estas historias, por supuesto. Sí, yo las he escuchado y las he leído, sobre todo a través de las redes, pero yo particularmente no conozco ningún caso, yo, Arlí López, yo no conozco ningún caso donde haya recibido algún maltrato la persona o que haya alguna discriminación por ser venezolano, no sé. ¿Y con los pañameños que tú tratas igualmente son cordiales con los venezolanos? Son súper cariñosos, son súper atentos, son personas de verdad muy amables y con nosotros son súper espléndidos. bueno, porque así sea y que siga siendo así. Lena, eso no, realmente es probable que haya ocurrido, no sé, eso puede ocurrir. No, no, si ocurre, a mí me consta que ocurre, pero también sé que no es la forma, representa con toda seguridad la opinión de una minoría en Panamá. O sea, los panameños en general son gente muy amable y que ha recibido de brazos abiertos a los venezolanos que estamos atravesando un problema terrible. Pero también están aquellos que sé que han hecho casos de maltrato realmente fatales. Sí, realmente no podemos generalizar el tema, En ningún lugar. Una parte, porque eso puede ocurrir tanto en Panamá como en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo. Lo acabo de hacer yo en este programa, segregando a todos los invitados que he tenido a partir del día de hoy hacia atrás, y me arrepiento, me arrepiento, excepto Gustavo Aguado, Don Gustavo se lo merece. Mira, Elena, ¿este es tuyo? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes con este teclado? ¿Lo compraste para hoy? Especial para ti. ¡Qué detalle, chica! ¿Cuántos teclados tienes? Cinco. ¿Y por qué tienes tanto? Bueno, ¿cuál es la razón? Uno en casa de mi mamá, uno en casa de mi papá, uno en casa de mis tías, y dos en... tres en la casa. Tres en tu casa. ¿Y están los tres en tu casa en el mismo espacio o lo tienes... No, este siempre está guardado porque ahora estoy tocando en vivo con él. Y cuando, bueno, cuando puedo, está el acústico, que también es rojo. Sí. Y hace, buf, hace tres, quince años ya que estoy con esta misma compañía que se llama Baldwin Gibson. Sí. Y... Ambos patrocinantes de este espacio. Mira, qué bien. Sí, claro, cómo no. En un intento de... ¿Cómo es el primero? Baldwin. Baldwin y Gibson de ponerme a tocar el teclado, cosa que no han logrado. Bueno. Para suerte de la humanidad. Ya te voy a dar unas clases. Y bueno, pues tengo también unos eléctricos que los uso para ensayar y qué sé yo. Y depende del espacio donde vaya a tocar. A veces uso el acústico o a veces tengo que... Cualquier persona que te viera pensaría que tocar con la cantidad de anillos y que llevas en las manos sería un impedimento o una cosa contra natura. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No te molesta? ¿No? ¿Nada? Bueno, es mi percusión privada particular. No sé, me gusta sonar siempre. Tengo un poquito de gitana y es... Normalmente, bueno, si vas a grabar, no, porque está sonando todo el tiempo. Necesitas un par de semanas antes de grabar comenzar el proceso. Exacto. Déjame ponerlos acá y crear un mapa. Este va en el dedo, este va en este dedo, este pues no. Pero me pongo tape por atrás para poder tocar y que no se me doblen. Entonces, así. Porque sí, si se voltean así, entonces sí ya es horrible. Mirá, Arly, este libro, ¿cuándo publicaste Soy Cuayma y qué? Por primera vez en físico, en Venezuela, con Fausto Masó, en el 2008. Ok, en el 2008. El lanzamiento fue en Caracas. Sí, en Caracas. Ella fue escrito a raíz de nuestra, digamos, despedida con nuestros hijos. En el 2005 yo hice un curso de escritura creativa y audiovisual en ICREA porque me sentía muy triste. ¿Por qué? Porque la situación del país que estaba comenzando a, digamos, afectar a las familias venezolanas y a, digamos, a convertirse en una diáspora, este me obligó a mí a hacer algo, en este caso, el libro. Y dije, voy a hacer un curso y me enfoqué en este tema. Este es un tema controversial porque dije, voy a hacer algo interesante con el tema de las cuaymas porque es algo, o es un epíteto que está afectando a todas las mujeres en Venezuela y en el mundo porque las mujeres nos llaman brujas, nos llaman patitos, patico, pantera, etcétera. Nunca en mi vida he dicho una cosa semillante. Brujas, etcétera, etcétera. No, mi esposo tampoco, mi esposo tampoco, pero sí ocurre, ¿no? Es como una forma, digamos, de maltratar a la mujer y en este caso vamos a reivindicar el nombre de la mujer, sea venezolana, sea la mujer cubana, sea la mujer de Miami, de Estados Unidos, de Europa, hacia África, Oceanía, a través de estas palabras, este mensaje que quiero transmitir en este libro. Claro que vea cómo funciona la mente, el cerebro del ser humano o en mi caso que no soy la mejor muestra del género. Cuando dijiste la mujer cubana, la mujer de Cuba, la mujer de México, yo complementé diciendo la mujer de Nicolás, entonces no sé si la mujer de Nicolás también califica. Bueno, todos tienen derecho a arrepentirse de todos sus pecados. Claro, ¿tú consideras que si las flores puede ser una cuaima? Puede que sí, ¿por qué no? Pero en el buen sentido o en el sentido en que culturalmente, popularmente... En la primera parte del libro. Bueno, bien, nosotros vamos en un corte, no se retiren, seguimos conectados. Ay, Dios. ¡Gracias por ver el video! Yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor, si no puedo escapar de esta llama que encendió mi cuerpo. Yo ya no intento descubrir qué pasará, si prefiero morir que aguantar lo que siento, todo lo que yo llevo lo llevo por dentro. Que me condenerán si hay daño, que me destierres y te besos, que me castigue Dios sin peco y grito a voces que te quiero que me condenerán si hay daño, que me destierres y te besos. Ay, que me castigue Dios sin peco y grito a voces que te quiero. Regresamos, seguimos conectados. Lena Burke y Arlene Leto. Uy, qué maravilla. Esa canción es fantástica. ¿De qué año es? La escribí en el 2002. Salió en el 2005. Salió en el 2005. Y le has tocado tres millones. Ese va a ser tu tema para toda la vida, ¿verdad? Sí, yo creo. Ese es el tema que pone a la gente que la levanta del asiento en los conciertos. Sí, porque es la canción que me, pues mi primer tema y aparte de que bueno, como fue el dueto con el maestro Sanz, fue algo así que el que me dio a conocer por primera vez, pero igual, mucha gente piensa que la escribió él y todo, porque en ese momento pues nadie sabía quién era yo. y poquito a poco cada vez que llega a un lugar y cuando toco tu corazón y dices, ¡ah, es esa! ¿Y Alejandro alguna vez la tocó solo él por su lado en su concierto? No sé, creo que no, creo que no, porque generalmente toca todos sus temas siempre. Todos sus temas, claro. ¿Tú giraste con él en algún tiempo a los inicios de tu carrera? No. ¿Nunca jamás? Una vez solamente. Esta parte la vamos a borrar. ¿Qué? Una vez. Una vez toqué. No le vuelvas a llevar nunca a la contraria al animador representador del show. Es verdad. Sí, Luis, claro, por supuesto. Fue la etapa más feliz de mi vida. Bueno, una vez toqué en vivo con Alejandro en los MTV Awards. Imagínate, cuando eso existía, yo creo que ya no lo hace. Bueno, imagínate, fue en el 2003. Wow. Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Miren, vamos a volver a tu libro. Soy Cuaima y qué. ¿Cuál es el tránsito del libro con el tema de la Cuaima? ¿Lo planteas cómo podemos asimilar quienes normalmente hablamos de la Cuaima? Estas y vamos a una Cuaima, ah, me he botado una Cuaima, siempre está fatiándome para que saque la basura los martes, es cuando pasa y siempre se me olvida, ese tipo de cosas. Mira, esto es un ejercicio literario. Aquí hay relatos cortos y hay una novela larga, porque este realmente es el material que estoy aportando, ¿no? He basado en el tema de la Cuaima, que es una serpiente que no abandona sus huevitos, es única en su especie. Y en este caso, cuando nosotros nos tildan de Cuaima, de mujeres inescrupulosas, yo digo, bueno, pero si yo estoy observando a la serpiente única en su especie que no abandona los huevitos, ella es territorial porque los protege, si algo o alguien se acerca, pues nosotros las mujeres somos así, somos territoriales y la que diga que no es Cuaima, pues miente. Todas somos Cuaima. ¿No crees que la Cuaima no abandona los huevitos por lo caro que se han puesto? Bueno, puede ser. Chiste cruel, chiste cruel, que me arrepiento, te he arrepentido, no se vayan, ya se fueron, vuelvan otro día. Esta es única en su especie que no abandona los huevitos. Y como nosotras las mujeres somos territoriales porque amamos, porque protegemos lo nuestro, protegemos nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros novios, pues sí, somos Cuaima. ¿Y por qué no dar un mensaje positivo en este caso a la sociedad? Y bueno, yo dije, pues vamos a hacerlo a través de este libro. Tú contabas inicialmente en el programa que lo hiciste como una terapia porque estabas atravesando un momento de depresión. ¿Qué tiempo tomó que cayeras en cuenta de que esta iba a ser una manera de sanar y por qué escogiste el tema de la Cuaima? O sea, todo está, a mi manera de ver, funciona tan perfectamente bien que creo que tienes una manera de vivir, a ver, los momentos bajos y de curarte y de volverte a levantar que es prácticamente de metodología, o sea, fantástico, es increíble. Increíble, claro que sí. Oye, ojalá yo de tantas depresiones, yo soy el tipo más depresivo que es sobre la faz de la tierra. Bueno, ojalá yo me levanto, cada vez que estoy deprimido significa que dentro de tres meses viene un gran éxito nuevo mío. ¡Oh! O sea, mírame este libro. Mira, la tristeza, no tanto como depresión, porque realmente, mira, la depresión quizás es un problema que muchas veces afecta a las personas y que los lleva realmente a algo más profundo, ¿no? Y que muchas veces necesitan terapia, depende de la fortaleza de cada quien. En este caso, mi tristeza radicaba en separarme de mis hijos, porque queríamos un mundo mejor y un futuro mejor para ellos. Y, bueno, los enviamos a estudiar en Estados Unidos, primero la mayor, después la segunda y después el tercero, el tercero terminó su bachillerato aquí. Y, pues, encontré que haciendo un curso de escritura creativa y audiovisual, pues, me llevó a concentrarme en este tema y buscar ayuda profesional para poder aprender a enfocar, digamos, este tema y escribirlo. Y a la vez, sí, sanar, sanar esa tristeza que yo llevaba aquí en mi corazón. Y me tardé aproximadamente un año. ¿Y en qué forma, en qué forma para la persona que nos estén viendo tantas madres y padres que nos están viendo y que probablemente sus hijos se fueron hace una semana o se van mañana o dentro de una semana? ¿Cuál fue el secreto para convivir con esa nueva realidad de tener a tus hijos en la distancia? Pensando que para ellos iba a venir un mundo mejor, un mejor futuro y de que si ellos estaban felices, yo iba a estar feliz. Y a diferencia de separaciones similares en tiempos anteriores, ahora tenemos la tecnología que en alguna forma nos permite estar juntos como antinuero. O sea, yo recuerdo perfectamente amigos míos por allá en 1600 cuando yo tenía 15. de pronto se iban a estudiar al extranjero y muchos de ellos volvían por una cosa que llamaban homesick, que era extrañar el hogar. Cerencias, sí. Eso yo más nunca lo volví a escuchar en la medida que la tecnología permitió vernos y hablarnos constantemente en una cámara en casa. Tú te fuiste de Cuba ¿hace cuánto tiempo? En el 93, 1993. Éramos una niñita. Estuve a punto de sacar la matemática pero no la hice. No lo hagas. Porque Elena, yo soy un caballero. A pesar de lo que te hayan dicho, mis invitados del programa de mañana que no sé por qué llegaron hoy, se van a quedar a acampar aquí en el estudio esta mañana. No crean que es que hoy vamos a grabar el programa de mañana. No, pero tú sabes que eso sí, de la tecnología ha cambiado pero 180 grados porque cuando yo salí de Cuba las llamadas eran carísimas. Llamar a Cuba era lo más grande de la vida entonces te pasabas mucho tiempo era carta y el correo era malísimo también y se demoraba un mes en llegar y bueno, era muy difícil comunicarse con Cuba. Ahora, la carga afectiva que puede tener escribir una carta a mano alzada a mandar un mail hoy día o hacer una llamada a una videoconferencia debe ser de un peso distinto. Es diferente. Fíjate que yo lo he experimentado con algunas amistades. Cuando vamos a Venezuela yo les digo hagan una carta escriban la mano que yo se la entrego a esta persona a su familiar a tu mamá a tu papá. Les cuesta pero al final lo hacen ceden y lo que lo que dejan allí son lágrimas y cuando llega a su destino también las lágrimas se devuelven y todo es un sentimiento porque realmente escribir es plasmar tu corazón tu alma todos tus pensamientos todos tu no sé todo tu sentido realmente todo se transmite es lo mismo cuando tú escribes una canción y tengo una anécdota bonita de eso con Venezuela mi abuela fue a Venezuela con la orquesta Aragón a tocar mi abuela se llamaba Elena Burke para los que no saben y era cantante también y mi madre estaba en Venezuela viviendo mi mamá se quedó en Venezuela que se llama Malena entonces cuando yo fui a Venezuela después de muchos años de haberme ido creo que fue en el 2011 me viene una señora y me da una carta que mi abuela le había dejado a mi madre escrita cuando ella esa señora fue a Cuba esa señora vive en Barquisimeto cuando fue a Cuba mi abuela le dijo llévale esto a mi hija a Venezuela y por cosas de la vida esa señora nunca vio a mi mamá en Venezuela y al cabo de los años nosotros vinimos para acá en el 95 y en el 2011 ella me entrega la carta a mi y yo se la traigo a mi mamá y a mi abuela falleció en el 2002 fíjate que cosa tan bonita he escrito por mi abuela toda la dirección y se la di a mi mamá mira te lo mandó alguien de Venezuela que bonito super bonito eso claro yo vivía con los correos uno tendría que hackear la cuenta de tu abuela para entonces pagar un hacker es mucho más terrible pues el final de esta historia mira yo vivía Arli estás también involucrada en un en un proyecto literario que tiene que ver con precisamente con el año pasado las actividades del año pasado y todos los enfrentamientos de calle en Venezuela de nuestros jóvenes libertadores ajá cuéntanos un poco de eso sí este es un libro que en este momento está en revisión conatel 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 te está fastidiando mucho oye por el silencio en la sala comprendo que nadie entendió lo de conatel permítanme explicarles compañeros de trabajo conatel está bien no importa adelante nuestro gran amigo el padre Francisco Morales el rector del seminario de latillo en sus manos le entregué el manuscrito esta es una historia de amor es una novela que se da dentro de todo este ciclo de batalla que ocurrió en Venezuela o sea esto ha ocurrido obviamente años atrás pero donde realmente sentimos que fue más fuerte fue desde el primero de abril hasta más o menos agosto o septiembre por allí octubre más o menos nueve meses me llevo a escribir este libro y yo me di cuenta de nueve meses y esto comparto realmente ajá y cuál es el sentido de la historia es una batalla una batalla es la formación que recibieron estos jóvenes por instrucción de varios ángeles para lograr ganar esta batalla este tiene que tener un final un final feliz un final muy lindo el libro está terminado ya sí y el final es feliz es feliz sí es un final feliz sabes que durante muchos años a mí me apasionaba contar el final de las películas en público ajá el sexto sentido fue mi mayor logro ¿tuviste el sexto sentido Elena? sí ¿te acuerdas cómo se acabó? no cuéntamelo yo ahora te cuento por si acaso en el mundo existe alguna persona que no lo haya visto pero Bruce Willis siempre estuvo muerto regresamos en breve a Conectados llorando se queda el monte cuando se marchan los amos llorando porque los montes lloran como llora un hombre cuando se va a quien amamos no me traigan más guaramos y me digas que regresa eso tú ni lo has pensado otro más que se equivoca por creer que a uno le toca la hija del hacendado mañana si es que regresa con un muchachito de otro pa' que lo enseñe a bragao lo llevaré a la sabana pa' que aprenda el buen camino y nunca le he equivocado y lo enseñaré a quererte pa' que compartas conmigo este amor este amor en guayabajo ole ya este amor en guayabajo en guayabajo en guayabajo en guayabajo por Dios este amor en guayabajo en guayabajo ole ya como lo dijo lo dijo lo dijo lo dijo Simón este amor en guayabajo 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 que maravilla bueno estamos de vuelta conectados que belleza esa canción Simón Díaz el maestrazo increíble esa canción ese tema está incluido en uno de tus discos ese tema está grabado está en iTunes así amor en guayabajo porque lo canté en vivo en un espectáculo que se hizo aquí en Miami que se llamó Venezuela es mucho más y salió en vivo allá y fue lindísimo porque yo era una de las pocas extranjeras que mucha gente no sabe que vivía allá en Venezuela y cuando llegaron cuando llegó el momento de escoger una canción quedaban pocas porque ya todos los artistas venezolanos habían escogido todas las tonadas conocidas como la vaca mariposa y todas las demás lindas y yo dije bueno pues esta era un vals y solo la había grabado él y totalmente diferente a como yo lo hago y dije hazme hacerle un arreglo de piano a esta a mi manera y pues le gustó muy lindo hoy en día no la puedo sacar de mi repertorio siempre me la piden en los shows en vivo en este sábado la voy a cantar ahí en hoy como ayer cierto tiene concierto tengo concierto yo no más lo hiciste yo le dije a ella porque de verdad que y más tocando escuchándola a ella o conversando contigo que tu libro es tan maravilloso y tu historia tan profunda yo le dije a mi se me va a olvidar decir que tú tienes un concierto tienes dos tengo dos este sábado es lo que siempre hago aquí que es en hoy como ayer en la 8 y la 22 del Sajuez y pues ahí voy a estar con mi banda y pura hay canciones como esta como El Amor en Guayabajo pero también hay pachanga hay fiesta no es solo para cortar venas ¿cómo funciona eso allá? uno tiene que reservar uno tiene que apartar es por mesas ¿no? sí es por mesitas es como un iClub al estilo cubano pero de antes como un cabaret antiguo así está muy lindo la verdad y un ambiente chévere ¿y el segundo concierto? ¿cuándo es? y el segundo es la semana que viene el día de tu obra el 19 ya la pusieron ya la pusieron la imagen de Elena pero espera pueden ir a las dos cosas porque el mío es temprano no, no pueden ir a las dos porque es a la misma hora Elena, por favor bueno, van primero el mío y llegan tarde pon la ficha de mío pon la ficha de mío por favor no, ese no es el mío ese es el de Elena pon el mío el mío pon el mío es ok no, mira el tuyo es a las nueve el mío es 19 el mío también pero el tuyo es a las nueve y el mío a las siete y media y estamos cerquita ¿de verdad? sí entonces yo me voy para el tuyo me relajo y después voy para el tuyo listo, muy bien no ha pasado nada el mío es en un museo esto es una onda distinta va a ser un íntimo eso es un íntimo y solamente es 45 minutos es un mini show estamos haciendo una serie de conciertos que voy a hacer la primera yo y es el museo Wolfsonian de Miami Beach que está muy lindo entonces la gente puede entrar al museo tomarse una copita y yo hago es más íntimo, ¿no? sí una cosa más íntima que lo de Loico Maier que este sábado ya es más con la banda entera más ritmo parte sí fantástico ¿cómo era esa Venezuela en la que viviste tú? muy alegre yo pues viví viví un año y medio mi madre sí vivió tres años y medio mucho más pero muy la gente se hicieron familia las amistades que tenemos hoy día es gracias a vivir allá y mucha música yo no fui profesional en Venezuela o sea yo me llegué y me quedé prácticamente ilegal o sea vine yo salí de Cuba por Canadá luego crucé a Venezuela y ahí me quedé hasta que nos dieron la visa para venir para acá ¿no? ¿pero eras estudiante o estabas esperando el tiempo para...? me gradué en Cuba pero como llegué a Venezuela con visa de turismo y no nunca pude tener los papeles hasta el día que me fui entonces no pude trabajar ¿no? solamente daba clases de piano y eso para niñitos para que veas como cambian los tiempos ahora hasta los venezolanos nos cuesta tener los papeles ¿ah? sí qué fino Arly eres abogado sí para un abogado yo siempre he dicho yo soy casi abogado por la cantidad de demandas que acumulan en algún momento de mi vida y me parece tremendamente antipático de mi equipo de producción que se están riendo en este instante hoy ha sido una noche bastante desagradable para mí en relación a la gente que trabaja conmigo no los que están viendo ustedes son un amor pero como abogado ¿no te contrapones la Venezuela que tenemos hoy día? o sea esa ilegalidad constante en la que estamos viviendo para con la profesión que escogiste para tu vida sí por supuesto no si las personas tienen mantienen los valores y quieren luchar realmente por una Venezuela donde la ley se cumple se legisla las leyes y donde esas leyes se cumplen pero para bien de todos los venezolanos por supuesto que no es compatible lo que está ocurriendo en Venezuela con el ejercicio de la profesión de hecho mi padre es abogado y él ya lo ejerce claro es tan sencillo como que quieras introducir un documento a una notaría y en la notaría te diga mira una persona de una trayectoria de muchísimos años como mi padre y le diga mira no esto no se hace así este documento no se hace así esto se hace de esta manera o cualquier cosa pasando primero la tarjeta por aquí y después cualquier cosa puede pasar lo cierto es que no es compatible bueno es la desintegración de la forma del fondo y la forma todo por completo ahora en este libro que estábamos conversando que está en etapa de revisión ya tiene su título si se llama el cielo mira hacia abajo el cielo mira hacia abajo tú sientes que esto puede ser una herramienta para recuperar el ánimo entre los venezolanos a que las cosas puedan cambiar en un corto o mediano plazo dependiendo del propio esfuerzo que como colectivo hagamos sí yo creo que sí porque el venezolano lleva en el corazón esa libertad que en un momento dado nos otorgaron estas personas que lucharon en la antigüedad por esto que tenemos nosotros la Venezuela la Venezuela de los de los libertadores y nosotros hemos visto reflejado a través del tiempo en las calles a todas aquellas personas que quieren luchar por la libertad del país en la medida en que han salido en que han luchado en que hemos protestado por algo que no estamos de acuerdo las mujeres que también salimos a la calle que luchamos por 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 todo lo que nosotros consideramos injusto todo lo que estaba sucediendo en nuestro país como es la la escasez la hiperinflación que está afectando notablemente la economía de todos los venezolanos pues por supuesto que todo esto es una lucha constante pero en este caso cuando yo enfoco este libro este último libro en una lucha una batalla espiritual donde yo considero que el final tiene que ser feliz eso tiene que alentar a todos los venezolanos a pensar y tener fe en que Dios que está arriba mira hacia abajo y que lo que nosotros tenemos que tener es fe esperanza de que tenemos que seguir luchando que tenemos que tener fortaleza en nuestro corazón para poder este lograr que Venezuela nuestra Venezuela no sea como la de antes sea la mejor sea el mejor país del mundo pero todo proceso todo proceso de cambio requiere un sacrificio nuestro país está pasando por un momento difícil duro un proceso de parto pero sabemos que el día de mañana todo va a cambiar o sea tenemos que tener fe Dios mediante Dios mediante vamos a retiro y regresamos yo sabía que me iba a doler desde que te dejé pasar pero tengo que confesar no dolió tanto en realidad que te compre querido el que no te conozca mi experiencia para resumir es que esa plata se perdió que barbaridad como son las cosas nada personal pero no lo voy a regresar ya no sufro ni me desespero ya no lloro ni me desconsuelo que te quede claro mi amigo ya no quiero más ni contigo ya no tiemblo cuando te veo ya no tengo ni el menor deseo oye mira niño te lo digo ya no quiero más ya no quiero más nada contigo ya no quiero más nada contigo mira o sea la canción obviamente obviamente la canción no es con uno pero me molestó la felicidad con que con que cantaste el desapego dije pero bueno chica pero que pasó que te hice ¿no? bueno y por qué tanta felicidad o sea espérate no pero tú sabes que en vivo en el show yo la cambio al final y entonces cuando empiezan a hacerlo solo mis músicos y que se yo entonces le cambio oye que mira 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 pulanito te lo digo ya yo quiero todo contigo le cambia la tónica claro 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 sí no o sea una ex me he casado tres veces a mí cualquiera de las dos esposas anteriores me canta una canción así y yo de verdad o sea yo demando yo demando esa felicidad no puede ser tampoco así miren este cuéntame Elena disco música nueva ¿cuándo? sí estoy grabando ahorita y estoy escribiendo cositas y grabando también porque bueno como estuve tuve la cuestión de mi operación del spa de todo eso me paralicé un poco de grabar nuevamente y me daba el tiempo de escribir cosas y ver también un poco por dónde quiero que salga lo próximo mío definitivamente tiene más vengo escribiendo cosas más movidas así mira tengo una palabra para ti tengo una palabra para ti dime trap a mí pocas cosas de verdad me cuesta manejar en la vida yo creo que el tema religioso me cuesta o sea tocarlo e involucrarlo con la comedia es una cosa que siempre como que no es que más allá de que lo respete sea por supuesto soy muy católico muy cristiano me cuesta hacer a veces me escapa un chiste del papa pero está bien pero pero lo del trap es más fuerte que yo o sea es más fuerte que yo o sea yo trato de ser la persona más amplia en el planeta pero lo del trap no puedo tú te ves cantando un tema de trap Lena ni en tu mejor borrachera tú tomas yo no tomo pero bueno yo no te puedo decir que uno no puede decir que no va a ser algo porque a veces después puedes hacer quizás hay fusiones que funcionan que se enriquecen que están bien hasta ahorita hasta ahora no lo veo ¿no? porque porque mi manera de escribir pues como que no no tiene nada que ver con eso y y lo que yo yo pienso bueno pues te explico una cosa dentro de la felicidad que acabas de cantar hay un poquito eso puede derivar a una felicidad un poco más de otro tipo no tú sabes que yo creo que se pueden hacer cosas o cosas doble sentido todo a mí me gustan las canciones que tengan doble sentido veo que el trap es como bien directo ¿no? es como que tú sabes que en Venezuela los pioneros del trap fueron un grupo que se llamaba Vos Véis si Vos Véis cantaba unas cosas realmente pero que eran inexplicablemente sexuales pero esa es otra historia esa es otra historia mira ya estamos por despedir el programa Arly la manera de conseguir este libro entiendo que también está en inglés aquí está aquí está ¿cómo funcionaba en inglés? bien bien sí porque realmente el mensaje está llegando está llegando la palabra cuaima no tiene traducción en inglés no por eso se funciona anebit cuaima so what y entonces al comenzar la lectura del libro pues la gente va entendiendo porque obviamente ahí se va explicando que es una cuaima también hay una cuaimita que es una planta que es un antídoto contra las mordeduras de la serpiente entonces todo es bueno todo es bueno qué bien y la gente lo puede ordenar a través de Amazon sí de Amazon y ahí les llega en físico o lo pueden bajar el digital es correcto ¿cuál le están comprando más hoy día? ¿el físico o el digital? en digital interesante yo no he leído mi primer libro en digital todavía yo tampoco todavía esto me a mí me apasiona el papel claro que sí me gusta además que yo viajo mucho y no hay nada que me o sea para mí viajar también significa cargar una maleta muy pesada conmigo entonces sin estos libros que uno lleva no sería igual sí pero a la gente también se les facilita mucho digamos comprarlo en kinder porque por los precios también ahí está ahí está y hay una gran diferencia y estamos ayudando a conservar el planeta es correcto bueno muchas gracias Arlie por la visita me ha encantado conocerte la de llegar a mis hijos el erosetio que he traído a los invitados que vengan a partir de mañana recuerden por favor que es importante que me traigan regalos el programa el programa fluye muchísimo mejor Lena te quiero mucho y yo también a ti gracias por tu talento y por acompañarlo siempre con tu música que es fantástica dos conciertos este sábado en hoy como ayer y el viernes que viene en el Wolfsonian Museum de Miami Beach en el consejo de Miami Beach y a ustedes ya será hasta mañana ¡Gracias!